Eliones, vamos a una breve pausa, pero antes de irnos a la pausa vamos a dejar a los amigos televidentes con este trabajo de Paola, en donde se dice que posiblemente en los próximos días más personas implicadas en el asesinato por su exesposo de Anibel González, ya está preso el que falsificó la firma de Anibel, si el abogado que falsificó la firma, pero la firma supuestamente en los próximos días más personas van a ser sometidos a la justicia. Vamos a ver ese trabajo que nos tiene Paola y de inmediato nos iremos a una breve pausa, pero luego continuaremos con mucho más de Abriendo la Mañana. El abogado José Vázquez asegura que con las investigaciones que han estado desarrollando las autoridades tras la muerte de Anibel González han ido arrojando muchas informaciones que no eximen a los fiscales actuantes de culpa. No creo que el único imputado en este caso con esa firma sea este abogado. Por ende no se exime de responsabilidad a los fiscales, ¿usted entiende? Aún no creo que sean eximentes de responsabilidad, ni penal ni civil. Hay una situación ahí en la cual ellos están involucrados de manera directa. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para Chanel Aponte, quien representó al empresario de muebles, Yasmil Fernández, en el acuerdo, y que alegadamente fue la persona que habría falsificado la firma de la OCCISA para que éste obtuviera su libertad. Anibel no está en el país, está fuera del país. Esto da telas por donde cortar. Entonces, luego, lo que sucede es que cuando verificamos la firma de ella, vemos algunas incongruencias. Hay que buscar los principales actores del acuerdo y ver con cuáles. Entonces, se empieza a hacer una investigación con las letras de esas personas. Hasta que luego se hace el cruce y se determina que ciertamente da positivo uno de ellos. Se recuerda que por este caso está bajo medida de coerción Francisco Taveras, supuesto responsable de facilitar el arma con la que Fernández disparó a Anibel. Mientras están suspendidos de sus funciones los fiscales Pedro Núñez Jiménez y Margarita Morales Hernández, el primero, quien era el fiscal titular de la Fiscalía de San Pedro de Macorís y la segunda de la Unidad de Violencia de Atención a Víctima de Violencia de Género. Tenemos la forma en que entró. Él no entra a motus propios, él representa a un bufete. Entonces, ahora hay una apertura de investigaciones que se va a determinar cuál es la responsabilidad de cada quien en este proceso. Tras la muerte de Anibel González, dos niños quedan en la orfandad. Paola Ledesma les informó.